Has conocido a alguien que te ha gustado y quieres hacer las cosas bien. Quieres que la relación sea sana y vaya por buen camino. No quieres volver a viejos patrones que te han hecho sufrir mucho en otras relaciones y no quieres volver a engancharte de alguien que no está emocionalmente disponible o no quiere estar realmente para ti. Ahora quieres cuidarte, darte tu lugar y crear una relación sana. Y a veces no sabes cómo gestionar determinadas situaciones que se pueden dar en los inicios de manera que te asegures de estar en tu lugar y proyectando tu valía. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando conoces a alguien se dispara el enamoramiento y con ello lo idealizas. Realmente apenas conoces a esa persona porque la conoces hace poco tiempo pero proyectas en ella todos tus deseos y tus ideales de persona. Entonces esto te puede llevar a pensar que es el amor de tu vida que sí, que esta es la persona adecuada para ti y a tratarla desde el principio como tal cuando la realidad es que no conoces a esa persona aún y que si se trata de la persona adecuada para ti o si no es algo que se descubrirá con más tiempo. Sí, porque las relaciones se crean entre los dos. Una relación se inicia pero luego es una decisión de crear algo juntos. Es una decisión consciente de querer estar juntos. Es muy importante entonces que al inicio tengas esto en cuenta y que estés muy centrado en la interacción real que vais teniendo. No te centres en que ya conociste a la persona correcta y que todo va a ir bien porque que todo vaya bien se construye entre dos. Y si tú ya das por hecho que es la persona correcta te meterás en viejos patrones de darlo todo desde el principio de entregarte sin filtro y de minusvalorarte porque ya colocas a esa persona desde el principio en un lugar que todavía no se ha ganado. Piensa que tu confianza y tu amor es lo más valioso que tú ofreces y esto lo tienes que cuidar. Tienes que ir viendo que esa persona trata tu amor y tu vulnerabilidad como lo que es, algo muy valioso. Y aquí está el punto. Tú tienes que respetar tu valía y el amor que das para que la otra persona lo haga también desde el principio. También piensa que el inicio es un proceso donde te das a conocer, donde te presentas ante el otro y cómo quieres y necesitas ser tratado. Si tú quieres que te den tu lugar, que te respeten y te valoren, vas a necesitar presentarte de este modo. E igualmente con el tiempo irás conociendo realmente quién es esa persona y lo que puede ofrecerte. Piensa que desde tus viejos patrones de miedo y de dependencia emocional lo que has tendido a hacer en las relaciones ha sido lo siguiente. Conocer a alguien e idealizarlo sin darte el tiempo para meter la cabeza y realmente conocer a esa persona. Has querido apresurar los tiempos y desde esa prisa te has entregado por completo dando todo de ti. Te has abierto muy rápido pasando por alto algunas cosas que no te hacían sentir bien. Has dado mucha confianza desde el principio. No has ido abriéndote paulatinamente en la medida que veías que esa persona te trataba como tú necesitas. Has estado al 100% disponible para esa persona sin respetar tus espacios y dejando algunas cosas de tu vida de lado. Has permitido cosas que no te han hecho sentir bien, pero aún así has seguido dando lo mismo e incluso más aún sin marcar límites. Has insistido y perseguido a esa persona a pesar de que no te sentías respetado. Has justificado actos de esa persona que te hacían no sentirte tenido en cuenta ni valorado. Has actuado desde el miedo a que la otra persona pierda el interés y se aleje de ti. Todo esto forma parte de los viejos patrones que ya no quieres repetir en esta nueva relación ni en ninguna relación de futuro que inicies. ¿Y por qué? Porque ya se trata de que entiendas que no hay nada de malo en ti, que tu valía y poder personal no se lo puedes entregar a nadie. Tu poder siempre tiene que estar contigo. Eres tú quien va a tener que cuidarse y respetar y respetarse en primer lugar. Y sé que cuando nos enamoramos es fácil olvidarnos de esto. Por eso requiere de mucha conciencia y presencia de tu parte. ¿Cómo gestionar entonces el inicio de una relación dándote tu lugar y cuidando de ti, generando el respeto que tú buscas? No te des al completo desde el principio. No trates a esa persona dando por hecho que ya es tu pareja y que desde ya merece toda tu confianza y amor. Permite que esa persona te demuestre su interés, su iniciativa, sus ganas y que se esfuerce en la relación. Esto significa que no lo hagas todo tú. Tú quieres que esa persona te valore y se esfuerce. ¿Qué pasa aquí? Que al principio esa persona muestra mucho interés. Entonces te confías y te lanzas ya con todo. Te abres y le das toda la confianza sin que se la haya ganado. Y en el buen sentido lo digo, ¿no? Y esto no funciona así. Como te decía antes, tu confianza y amor se ganan con actos y demostraciones. Entonces, si esa persona te cuenta todo lo que vais a hacer juntos, tómalo con cautela. Está bien, pero no vale solo con que te cuente todo lo que vais a hacer, sino que veas que lo hace. No vale con que esa persona te diga que le gustas mucho. Lo que vale realmente es que con sus actos veas que te va incluyendo, que es respetuosa, que tiene en cuenta cómo te sientes, que te escucha, que te cuenta cosas de su vida, que te incluye en su vida. No vale solo con que tú sepas que le gustas para estar escribiéndole si ves que no te está contestando o llamando. Toca actuar y dejar que esa persona lo haga si quiere seguir conociéndote. A veces sucede que todo fluía muy bien, que esa persona te estaba demostrando con actos que sí tenía interés y de repente comienza a dejar de mostrarte tanto interés. Esto no lo puedes pasar por alto. Aquí también tienes que ver que ahora estás conociendo realmente a esa persona y que necesitas posicionarte en tu lugar de respeto hacia ti mismo. Y posicionarte no significa dar charlas ni reclamar ni advertir que te vas a retirar. Toca actuar en coherencia con como tú quieres ser tratado. Es decir, si deja de escribirte, dejarlo alejarse. Dar espacio. Porque por amor propio no quieres volver a viejas dinámicas donde darlo todo tú de nuevo si no estás recibiendo lo mismo de vuelta. Da en la medida que también recibes. Esto requiere mucha presencia. Las personas, cuando nos gusta a alguien, queremos que esa persona nos lo dé todo ya para sentirnos más tranquilos. Tú y la otra persona también. Pero al inicio viene bien que des en la medida que el otro se va implicando también. Y no solo al inicio y inicio, sino a medida que van pasando los meses también. Durante todo el periodo inicial, sobre todo en los primeros tres meses, donde aún no estamos seguros de si podemos ser pareja o de si no. Si esa persona no se está esforzando, deja de esforzarte tú y mantente en tu lugar. Observa. Si te escribe un mensaje en el que no sientes un verdadero interés, no le cuentes toda tu vida. Permite que se esfuerce más. Si te escribe un mensaje después de siete días, cuando el ritmo que llevabais era de más contacto, no te ilusiones de nuevo y hagas como que no ha pasado nada. Simplemente contesta educadamente, pero sin contarle sobre ti. Porque si quieres saber de ti, así le estás indicando que tú necesitas más. una llamada de calidad y que te dedique más tiempo. Si esa persona de repente no tiene tiempo para quedar y siempre está ocupada y de repente se aparece al cabo de días proponiéndote quedar, actúa posicionándote en tu lugar. No quedes. Dale el mensaje con tus actos de que quedar contigo requiere una dedicación de su parte y más disposición. Si esa persona observas que te propone quedar para mantener relaciones sexuales y que luego no te ofrece una relación más allá de eso, si sigues permitiendo esto, te sentirás cada vez más usado y dolido. Lo que realmente te interesa es saber si esa persona puede darte lo que tú necesitas y si avanzáis en esa dirección. Saber si realmente sois compatibles y si los dos queréis construir algo juntos. Entonces, piensa a largo plazo. Si notas que esa persona comienza a ser ambivalente contigo y baja su interés, no corras detrás porque eso es volver a lo que ya no quieres más. Mantente en tu lugar, da espacio, observa y ve pasito a pasito. Si piensas a corto plazo, querrás evitar ese espacio incómodo y buscar a esa persona para tener un contacto con ella. Pero tener ese contacto a corto plazo puede ayudarte en ese momento, pero realmente, si esto sigue pasando, llegará un punto que te sentirás no tenido en cuenta en la relación ni respetado. No de charlas ni tratas de advertir. Comunícate de manera clara y asertiva. Aprende a transformar esto en actos. Es decir, muestra en actos lo que quieres decirle e indicarle a esa persona. Si permites comportamientos que te dañan y das una charla, no te van a respetar. Los actos son los que proyectan tu verdad. ¿No te ha pasado que ya mil veces has explicado que ese comportamiento no te gustaba y la otra persona seguía en lo mismo? Evita esto. El amor y la atención no se reclaman ni se piden. El respeto tampoco. Tiene que salir de esa persona. Y si no le sale, debes dejar que sea esa persona quien haga el trabajo si quiere estar contigo realmente. Y que sus actos tengan respuestas claras de tu parte. Si puedes expresarte asertivamente. Decirle a esa persona que cuando se aleja de ti te hace sentir confuso en cuanto a lo que quiere. Porque tú quieres ir creando una relación consistente. Y puedes preguntarle ¿Tú qué quieres? Esto lo puedes exponer si su comportamiento comienza a ser de ambigüedad. Y a veces está y otra se retira o se aleja. Si esa persona no te propone quedar con tiempo puedes decirle hoy no puedo quedar porque ya tengo planes. Pero si me avisas con más tiempo en otra ocasión podríamos vernos. La comunicación asertiva implica representar en actos lo que tú quieres y también expresarlo con respeto y de manera clara. Para ir creando una relación de respeto tampoco estés 100% disponible para esa persona. Sigue haciendo tu vida. Sigue quedando con tus amigos y conservando todo tu mundo individual. Haz tus viajes, las quedadas, tus actividades. Estate abierto al mundo. La tendencia del pasado es que conocías a alguien y te enfocas tanto en la relación que puede que vayas dejando de lado tus cosas. Y más si comienzas a ver que esa persona se lo toma con más calma o que empieza a alejarse. Pero piensa que esa persona puede que en un momento dado deje de estar en tu vida y que tu red de apoyo y de sostén la necesitas siempre. Si haces de esa persona todo tu mundo te irás sintiendo débil porque dejas de nutrirte de las personas que te quieren y que te apoyan. También siempre crea tu área de nutrición y sostén de tal modo que te sientas apoyado pase lo que pase. Para crear una relación sana también es muy importante que gestiones tus emociones. Al inicio de las relaciones se mueven muchos sentimientos. Hace falta presencia y conciencia para no dejarse arrastrar por los primeros impulsos. Ya hemos tenido experiencias relacionales. Hemos vivido dolor. Se despiertan miedos. Y es importante que no seas reactivo e impulsivo sino que gestiones lo que vas sintiendo para poder ir creando una relación sana de equilibrio. Por ejemplo si ves que esa persona de repente está más distante sentirás miedo y confusión. Esto es normal porque hay un cambio en su comportamiento. En lugar de lanzarte a ir detrás a reclamar a exigirle a decirle a decirle todo lo que no te gusta mira tu miedo y tu angustia valídalas y date cuenta que no tienen nada de malo. Simplemente esas emociones te están indicando que con esa distancia de esa persona no te sientes cómodo ni en confianza porque contradice lo que necesitas y quieres en una relación. Si tú quieres una relación de pareja comprometida seguramente necesitas consistencia coherencia seguridad de parte de esa persona. Por tanto si esa persona dice cosas que no hace aparece y desaparece no te da respuestas coherentes ni respetuosas necesitas verlo y ver si realmente quieres a una persona así en tu vida y alejarte si esa persona no quiere lo mismo que tú. Otro punto importante para generar relaciones sanas es que confíes en ti y en la vida confía en que lo que será para ti nadie te lo va a quitar y si no es para ti pues simplemente no será por mucho que tú te empeñes y luches. Entonces no tengas miedo a posicionarte y a dar espacio y distancia si es necesario y si tienes miedo hazlo con miedo incluso no temas soltar tu rol de complaciente de saciar las necesidades de los demás todo el rato de estar disponible no temas dejar que todo tome su tiempo y su lugar toda la verdad quedará revelada con el tiempo quítate la presión de que tienes que hacer que todo funcione y aclarar todo ya deja que todo se coloque actuando en coherencia y con lo que tú quieres y haciendo lo que a ti te hace sentir bien contigo mismo piensa en qué te hará sentir bien contigo mismo ahora y dentro de esos seis meses también actúa de manera que tus actos te acerquen a tu fortaleza y tu paz y cuando tú te posicionas y te valoras sentirás fuerza y más poder y esta fuerza y poder no lo debes dejar nunca porque si lo entregamos a los demás ahí sentimos pérdida de nuestra dignidad si sientes que no puedes aplicar todos estos pasos pide ayuda cuando no podemos soltar a alguien que vemos que nos está generando malestar necesitamos trabajar la autoestima y el sentido que tiene el hecho de que no puedas poner límites sanos en tus relaciones espero de todo corazón que mis palabras te ayuden gracias por tu like por suscribirte a mi canal por todas tus muestras de cariño y tus comentarios me ayudan a seguir haciendo estos vídeos que tanto disfruto un abrazo